Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Seguimos jugando el evento de la princesa y el sapo. En el episodio anterior vieron que le dimos la bienvenida a Mamá Odie, un personaje que todos queremos tener también. Y ahora les voy a mostrar mi avance. Completamos todas las misiones que aparecieron después de Mamá Odie hasta llegar a darle la bienvenida a Tiana. Terminamos la primera misión de Mamá Odie que decía, haz caso a mamá. Envía a Mamá Odie a lanzar un hechizo mágico y demoraba cuatro horas. Y al terminar nos dice, jajaja, a eso me refería, ayudar a los más necesitados. Ese es el voodoo que yo practico. ¿Que a quién voy a ayudar? Eso es algo que no te voy a contar, ni aunque preguntes. Tienes que aprender a escuchar a mamá. Siempre le digo a la gente que hay que profundizar un poco. Dale un poco a la cesera y vuelve. Enseguida apareció la segunda misión donde está el príncipe Navín y nos dice, Bien, ya me he disculpado con la señora Eudora y voy a pedirle consejo a Mamá Odie. Al menos tengo un plan. Por suerte solo existe una mujer ciega que practica voodoo y vive en una barca en un árbol del pantano. Así que no será difícil dar con ella. Todo el camino hacia allí. Misión de evento construye vivo en el pantano. Bueno, entramos a la tienda. Vemos que la atracción nos pide subir a Mamá Odie a nivel 2 para poder desbloquearla. Y completamos todas las fichas que precisábamos y así le damos otra vez la bienvenida. Así es como la vemos en nuestro parque. Y nos dice, esto tiene un no sé qué, que qué sé yo. Y por subirla a nivel 2 nos salió una nueva misión que dice, Muchos animales vienen a mi árbol para conseguir lo que buscan. Tengo perros, cerdos, vacas, cabras, incluso ranas y caimanes. Los más jóvenes me preguntan si puedo clavar una aguja en una de las muñecas de las que tanto han oído hablar. Eso es realmente novedoso. Creo que han visto esas películas nuevas en las que el vudú sirve para hechizar y fastidiar a otras personas. Pero se equivocan. El vudú de verdad no tiene nada que ver con el uso que el hombre de las sombras le da. Y va siendo hora de que se lo demuestre a todos. Cielos azules. Misión secundaria. Envía a Mamá Odie a mostrar sus cosas. Esta misión demora 60 minutos. Volvemos a la misión del evento y ahora sí en la tienda podemos ver la atracción vivo en el pantano. Cuesta 10.000 monedas del evento y el tiempo de construcción es de 8 horas. Bueno, la colocamos en el parque y ahora solo teníamos que esperar. Entramos de nuevo a los personajes y ahora estos son los requisitos para subir a Mamá Odie a nivel 3. Nos pide 10 fichas de gumbo, 3 varitas de calabaza, 3 sombreros de orejas de Mamá Odie, 400 monedas del evento y en 6 minutos sube a nivel 3. Mientras tanto completamos la misión secundaria que había aparecido de Mamá Odie porque eran solo 60 minutos y al terminar nos dice ¡Ja, ja! ¿Has visto eso? Lo que yo hago es reunir a las personas cuando están deprimidas. Las mantengo a flote para que no se hundan. Y te preguntarás cómo lo hago. Bien, las ayudo a averiguar lo que necesitan para que puedan conseguirlo. Así que la próxima vez que te digan que es una práctica de brujería maligna, indaga un poco más y descubres tu verdadero cometido. Seguro que si preguntas a más gente en Nuevo Orleans, todos os dirán lo mismo. Quedó pronta la atracción en nuestro parque y aparece el príncipe Naveen y nos dice, suspiro, resulta que la barca de esa mujer no está donde creía. A este paso... ¡Buuu! ¡Ostras, Mamá Odie! ¿Qué les pasa a las mujeres hoy? ¿Acaso tengo un cartel en la espalda que dice, dame un susto? ¡Ja, ja, ja! Te estoy tomando el pelo, sapito. Ahora ven aquí y dame un poco de azúcar. Suspiro. Vale, vale. A decir verdad, no esperaba menos de ti. Y así quedó la atracción. Miren qué bonita que es. Quedó allí en nuestro parque, el pantano. Y por haberla construido, también aparecen otras misiones secundarias. Y primero está Naveen y nos dice, ¿Sabes qué es lo bueno de que te conviertan en un animal? Cuando vuelves a ser humano, puedes seguir hablando con los animales. Lo sé, a mí también me sorprendió. Tengo que admitirlo, tiene sus ventajas. Y ser capaz de traducir lo que dice Luis ha sido la más importante. Formar una banda que quisiera tocar con él ha sido todo un reto. Otra de las ventajas es que puedo seguir visitando a mis amigos del pantano. Solo que ahora lo hago en un bote en vez de con patas palmeadas. ¿Tocamos un sideco? Misión secundaria envía al príncipe Naveen a visitar a sus amigos del pantano. Esta misión demora seis horas. Y ahora sí, vemos otra misión de evento. Nos dice mamá Odi, Hacía mucho tiempo que no te veías, Saltimbanki. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo? Bien, muy bien. Ahora están más de acuerdo con mis decisiones. Pero he venido a verte por Tiana. Ay, me alegro, chiquitín. Además, tengo muchas recetas nuevas que cocinar. Ahora, siéntate y charlemos un rato. Eh, vale. ¿Habrá oído lo que he dicho sobre Tiana? ¿Cómo está la familia? Misión de evento. Envía a mamá Odi y a Naveen a reunirse en el pantano. Esta misión con los dos personajes demora seis horas. También tenemos otra nueva misión secundaria con Luis, en este caso por haber construido el pantano. Y nos dice, puede que toque todas las noches en el palacio de Tiana. Pero cuando acaba mi actuación, sigo durmiendo en el pantano. El viejo río embarrado sigue siendo mi hogar, ¿sabes? Que sea una sensación musical, no quiere decir que debo olvidar mis raíces. Además, Tiana y Naveen dicen que no puedo dormir en su bañera. Por lo visto, arruinaría la porcelana. Una cabezadita. Misión secundaria envía a Luis a echar un sueñecito en el pantano. Esta misión demora cuatro horas. Y lo que hicimos ahora fue enviar a mamá Odi junto con Abin a completar la misión del evento y también a enviar a Luis a esta misión secundaria porque no lo precisaba para otra cosa. Completamos la misión de Luis y nos dice, Pero me encanta dormir bajo las estrellas y en el agua. Así mis escamas se mantienen blanditas. Hasta pesco mi propia cena. Unos bagres de Luisiana de primera calidad recién salidos del río, como Dios manda. Aunque no me importaría cocinarlos en una parrilla de hierro con un poco de cayena, ¿sabes? Solo digo que a veces la naturaleza se puede mejorar un poquito. Las especias no hacen daño a nadie. Y terminó la misión del evento y mamá Odi nos dice, La semana pasada vino el primo de Juju para contarnos que había conseguido un trabajo como encantador de serpientes. ¿Quieres un caramelito? ¿Qué? Oh, no. Muchas gracias. Creo que es el tapón de una botella. ¿Podemos hablar sobre Tiana? Es que... Ja, ja, ja. Ese es tu problema, Saltimbanqui. Hablas más de lo que escuchas. Si hubieras escuchado a tu mamá, ya habrías encontrado a Tiana dos veces. Yo... Espera, ¿cómo dices? Creo que no te he entendido bien. Ja, ja, ja. Ya lo harás, muchacho. Ya lo harás. Pero tendrás que resolverlo tú solito. La vieja mamá Odi no puede solucionarlo todo. Y una nueva misión del evento nos dice, El príncipe sapo ha recorrido un largo camino desde que lo vi por primera vez. Hablando metafóricamente. Soy ciega, ¿recuerdas? Parece que aún tiene que crecer un poco más. Y no pasa absolutamente nada. El crecimiento forma parte de la vida. Pero tiene que venir de dentro de uno mismo. Por lo que ninguna señora del vudú puede hacerlo por él. Así que, si me disculpas, creo que otro hechizo requería de mi atención. Manos a la obra. ¿Por dónde iba? Misión de evento. Envía a mamá Odi a seguir donde lo dejó. Para completar esta misión debemos subirla a nivel 3. Conseguimos todas las fichas para eso. Y cuando llega nos dice, ¡Wow! Esto va a ser muy bueno. Y ahora sí podemos completar la misión que demora 2 horas. Y allí podemos ver la animación otra vez. Ahora para subirla a nivel 4 nos pide como requisitos 20 fichas del gumbo, 5 fichas de la varita de calabaza, 5 sombreros de orejas de mamá Odi, 500 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. Completamos la misión y nos dicen, ¡Ja, ja! Te diré algo. Nada me hace más feliz que iluminar este lugar. Es como abrir la ventana en un día soleado. ¿Que para quién es este espectáculo de luces? Para el príncipe sapo seguro que no. ¿No me has escuchado antes? Aunque no sea para él, tengo el presentimiento de que le va a ayudar a crecer por su cuenta. ¿Que cómo? Bien, tendremos que esperar para verlo, ¿no es cierto? ¡Ja, ja! Será la monda. Una nueva misión nos dice, vaya, no me has ido de gran ayuda, pero, de nuevo, ¿qué podía esperarme? Mamá Odi es encantadora, pero tiene la manía de hablar con acertijos y de contar anécdotas larguísimas sobre serpientes. Si dice que tengo que resolver las cosas por mí mismo, ¿quién soy yo para contrariarla? Empezaré por descubrir el paradero de Tiana. Al fin y al cabo, solo hay unos 4.000 kilómetros cuadrados de pantano. Un príncipe a flote. Misión de evento. Envía al príncipe Navín a inspeccionar el pantano. Esta misión demora 4 horas. También subimos a Udora, la mamá de Tiana, a nivel 5 y ahora los requisitos que pide para el nivel 6 son 50 fichas de gumbo, 15 almohadillas para alfileres, 15 sombreros de orejas de Udora, 500 monedas del evento y en 2 horas sube a nivel 6. Terminó la misión de Navín y nos dice, uf, muy bien, ahora solo quedan 3.998 kilómetros cuadrados de pantano. No puedo remar más rápido, ser un Casanova reconvertido en músico de ukelele no me ha preparado para esta tarea. Creo que ya he visto ese ciprés antes. Dos veces. Menos mal que Tiana es una mujer paciente. Esto me llevará un tiempo. Y una nueva misión de evento nos dice, hace mucho que el príncipe Navín se fue. Otra vez. Se adentró en el pantano y... digamos que no lo ha ocultado muy bien. Pobrecillo, intenta protegerme para que no me involucre, pero no sé a quién cree que engaña. Si de verdad cree que me voy a quedar de brazos cruzados mientras mi hija está desaparecida, es que no me conoce lo suficiente. Hay algo más sobre el emporio de Vudú que no me termina de encajar. Y voy a descubrir de qué se trata. Dobles medidas. Misión de evento envía a Eudora a inspeccionar el emporio de nuevo. Esta misión nos demora 12 horas. Mientras tanto, también enviamos a cumplir la misión secundaria del príncipe Navín y al terminar nos dice, jaja, cuando conoces a la familia de Ray te das cuenta de que son muy marchosos y son tantos que es imposible recordar todos los nombres. Están Mimi, Lulu, el primo Bordeaux, ah, y Randy. Esa mosca toca el acordeón como los ángeles. Sí, también come como uno de ellos, pero siempre será mi amigo. Ojalá estuviera aquí, Ray. Buena suerte ahí arriba, viejo amigo. También subimos al príncipe Navín a nivel 6 y ahora los requisitos para subirlo a nivel 7 son 60 fichas de gumbo, 20 fichas de lukelele pantanoso, 20 sombreros de orejas del príncipe Navín, 750 monedas del evento y en 4 horas sube a nivel 7. Ahora sí completamos la misión del evento de 12 horas con Eudora y nos dice, ja, lo sabía, justo al lado del mugbo hay una puerta oculta en la pared. El señor Labouf tiene una igual en su mansión. Dijo que se usa como entrada del servicio. Se puede adivinar fácilmente solo con ver las molduras. Siempre me ha parecido una idea tonta, pero imagino que con una casa tan grande uno pueda hacer lo que quiera. Es curioso. Juraría que la puerta se ha iluminado un momento. De lo contrario, no sé si me habría dado cuenta. Probablemente no sea nada, pero si Tiana está aquí, la rescataré. Y una nueva misión nos dice, la puerta no tiene pomo y empujar no sirve de nada. Es evidente que el dueño de este sitio no quiere que nadie entre. Si Tiana no me cuenta quién es el dueño de este lugar, cuando todo esto acabe, vamos a tener unas palabritas. Seguro que existe alguna forma de abrir esta puerta. Solo tengo que averiguar cómo. Da la bienvenida a una restauradora. Misión de evento. Da la bienvenida a Tiana. Entramos a los personajes y en ese momento en que yo llegué a esta misión, todavía faltaban dos días, dieciocho horas para que Tiana esté habilitada, para que esté disponible en el juego. Así que hasta ahí llegamos. Completamos todas las misiones con mamá Odi y los demás personajes. Ahora debemos darle la bienvenida a Tiana, pero tenemos que esperar algunos días. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!